Bueno y anoche el teatro acogió la actuación del grupo Noche Escandinava 3 que ofreció un concierto de música de cámara donde retratan fielmente el formato de lead o canción original escrita para ser cantada por una sola persona son piezas compuestas con ambición artística pero en un estilo íntimo sin efectísimos vocales donde poesía y música se funden completamente liderando el grupo la soprano finesa Tarja Turunen muy reconocida en la escena internacional Un grupo que se va ahora de gira a Sudamérica y les deseamos muchísima suerte en esa gira Nosotros nos despedimos ya mañana más información seguro buenas noches